El gobierno unificado del condado Wyndotte, Kansas City, Kansas y Visit Kansas City anunciaron que han unido fuerzas para llevar a cabo una celebración de una semana de las empresas, vecindarios y comunidades del condado Wyndotte a partir de hoy lunes 13 de septiembre denominada día 913. La característica principal del 913 day es un mapa interactivo que muestra una recopilación de eventos y promociones sucediendo en todo el condado esta semana. Las empresas, vecindarios y comunidades de Wyndotte animan a las organizaciones y otros grupos a enviar información sobre las actividades que tengan visitando la página que ve en pantalla y llenando un breve formulario. La información enviada se agregará al calendario comunitario. El objetivo de las celebraciones es animar a las personas a explorar eventos, restaurantes y otros negocios y organizaciones en el condado de Wyndotte. Las personas pueden compartir sus experiencias en las redes sociales y etiquetar en sus comentarios con el hashtag WhyConLobsLocal.